Hola amigos y amigos bienvenidos yo soy Blue tenemos otro capítulo más de Star Rail y hemos entrado a la ciudad la ciudad de este planeta helado y ahora estamos hablando con este muchachote que es el que es como el guardia el guardia real se llama Jepard y nos está llevando a ver a la jefasa por así decir a la guardia y como ven está ahí arriba esto se ve muy Ghibli no sé si ustedes tienen ese tipo de imagen me recuerda mucho al castillo vagabundo a cuando se llegan a ir a la maga no a la de la ciudad las escaleras estaba está cool school está cool bueno pues el juego el juego está enorme para mí es un qué les puedo decir esta me dio una especie de pausa es un juego gratis denle una oportunidad porque de verdad es cuando tenemos algo que tiene tan buena tan buena manufactura y que encima es gratis y se puede jugar claro le tienen ustedes que dedicar bastante tiempo porque puedes echarle un poquito de de dinerito para ir acelerando las cosas tener unos avances pero no podríamos decir que es un pay to win vamos a darle es está bien está bien está bien está yo lo que de lo que estoy llevando lo que llevo jugado la verdad me está encantando y este capítulo en concreto está bueno van a ver van a ver ya he visto que pasan cosas interesantes hay lo que está haciendo más o menos nos están contando y el tema de aquí es que nosotros vamos buscando el estela el acuerdo recuerden ustedes que buscamos el estelarón creo que se llama porque ese tipo de fragmento o de artefacto llega a los mundos y provoca cosas feas eso nos va a llevar hacia la guardia suprema es la ciudad de bellobog y y esta es la guardia suprema y vamos a ver pues digamos que somos extraños así que van a van a evaluarnos básicamente estoy diciendo que pensemos muy bien lo que vamos a decir porque su tiempo es muy precioso etcétera 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 vamos 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 la guardia suprema es ella se llama cocolia bronia otro personaje bueno cocolia es ella la verdad que la historia está siendo bastante profunda mira de su hija está siendo más profunda de lo que hay que mirada más maligna nos ha echado no está presentando a ella y vamos a ver cómo le podemos explicar por qué estamos en su en su planeta si se dan cuenta el juego tiene muy buen muy muy buen apartado técnico he visto muy poquitos muy poquitas bajadas de fps y como tiene este estilo cel shading es muy agradecido pero aquí obviamente nosotros nunca nunca tenemos voz y siempre hacemos un gesto como que decimos las cosas en voz en voz así no en nuestra mente la verdad que tiene se ve muy bonito está esta toma igual a ustedes les puede esto resultar a lo mejor un poquito más tedioso no el jugándolo el que quiere porque muchas veces hay personas que se se impacientan no yo les recomiendo encarecidamente que tengan le tomen su tiempo vayan despacito y vayan empapándose del lore y de la historia poco a poco no tengan prisa yo sé que en estos tiempos la mayoría quiere ir rápido rápido a a la al trabajo a la chicha como se suele decir pero dense su tiempo yo creo que está bien el el irnos adentrando en la historia porque eso nos va a motivar mucho y básicamente le está explicando lo que acabamos de decir o sea se les va a estar buscando el estelerón y porque lo buscan bueno parece que de momento no nos está la estamos medio convenciendo no y necesitamos el estelarón para salir del planeta ok vaya parece que según la convencimos no estelarón y lo que nos está diciendo que está bien que le ayudemos a encontrar ese objeto y que pues ahora que vayamos a descansar al mejor hotel de la ciudad etcétera 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 o sea que según la hemos convertido como que sintió algo raro ok está hablando con alguien esa sonrisa malvada es mala es mala según nos está diciendo él es como que la hemos convencido y parece que nos da libertad absoluta incluso hasta nos invita al mejor hotel de la ciudad ok ok a mí me huele mal porque esa sonrisita que le han puesto me huele raro le estoy diciendo que podemos turistear no en la ciudad bueno pues nos están dando indicaciones de que podemos visitar el taller de nunca invierno bonito nombre el hotel es donde nos ha dicho la la guardiana que vayamos pero al lado del hotel hay un callejón que está bloqueado la corrosión es como una especie de como de contaminación o así fea en la que los monstruos se internan y empiezan a contaminar la ciudad entonces ha llegado a pedacitos de dentro de la ciudad bueno aquí tenemos el mapa la tienda de distrito ok bueno pues vamos a a ir visitando estos sitios que nos han dicho no a ver qué es librera y aquí tenemos un un teletransporte a ver el monumento no es hielo eso ah miren ya están viendo este personaje ya lo tenemos de hecho no salió es pela creo que es no bueno entonces como ven ustedes los personajes se nos van presentando poco a poco ha habido personajes como este y varios que vamos a estar viendo ahora porque no los hemos todavía conocido pero que ya los tenemos la chica esta de la guitarra eléctrica ella que es como una especie como se ve miren se ven que es como una especie de profesora pero ya hemos podido jugar con ellos ahora nos van contando su historia eso está muy bien mira que bonito se ve el fondo o sea es que el juego está tan bonito y tan bien hecho que tiene incluso modo foto o sea pueden todos estos momentos hacer una parada hacer modo foto y hacer un wallpaper muy bonito lo que me refiero es que cualquier situación puedes hacer una imagen muy bonita fíjense bueno lo que te está diciendo que esa piedra azul se llama geomédula es una especie de mineral los arquitectos son los salvadores de la ciudad ok 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 ya ya eso ya ya es muy repetitivo todo lo que ha dicho bueno está bien y la verdad es que va bastante fluido eh el rendimiento es bueno eh no no lo que me gusta fíjate lo que no me gusta fíjate hay juegos hay juegos que es la empresa no va a sacar el juego en series en xbox y eso es algo que no entiendo Genshin Impact nunca llegó a salir tampoco en xbox no entiendo no entiendo por qué no pero las políticas se conoce que de microsoft no le gustan a a la empresa china de Hoyover en cambio en playstation si sale ahora mismo no está eh justo bueno igual cuando estén ustedes viendo este vídeo ya está disponible en playstation 4 y 5 porque es la promesa que han hecho ahhh miren que cool ves es lo que les comentaba este personaje ya no salió en uno de los saltos de hecho hasta hemos luchado con ella y resulta que es la la encargada del taller y hasta ahorita la hemos conocido la verdad que los diseños están muy bonitos muy cool ahí vamos I figured it out I figured it out what an honor ya se da cuenta que el chisme el chisme se propaga rápido no? somos los extranjeros bueno pues vamos al taller ella es la encargada del taller a ver pero primero vamos cuál es el otro lado vamos a ir hacia acá ponemos primero aquí cuidado cuidado con el tranvía aquí es el callejón bloqueado vamos primero acá vale lo que me están haciendo es bloqueando a una persona para que no me entre lo dicho esto me recuerda a Ghibli pero muchísimo un poquito más realista pero es un estilo anime muy bonito habla como viejito pero el protagonista el personaje no se ve viejito para nada no podemos entrar vamos a ir haciendo pasito por pasito si se pierden vean ustedes que en la parte de abajo del mapita de arriba a la izquierda siempre les va a poner siempre les va a poner lo que tienen que ir haciendo van ustedes pasito por pasito pueden perderse y hacer otras cosas pero de momento de momento de momento es lo que tenemos que ir haciendo visita el taller después ya van a ver ustedes que el juego se abre y van a tener mucha más libertad pero básicamente le están explicando la chica esta les está explicando que es la geomédula hay como dos ahí está el mundo de la superficie que es donde estamos ahora y el mundo subterráneo el mundo subterráneo es como donde están las minas ellos sustraen minan ese ese mineral y lo usan ellos obviamente pero sobre todo es para subirlo aquí a la superficie pero fíjense se han separado los dos mundos el de arriba y el de abajo solo se solo pasan el mineral pero nadie baja ni sube pero no quiero arreglar esta máquina ok ok que es esto ah ok es como un rompecabezas ah muy bien ah miren esta bien esta es sencillo tenemos un punto de origen y un punto final el punto de origen es el amarillo el punto final es el rojo y tenemos que ir girando las piezas intermedias para hacer una conexión es como si hubiera una agua una tubería de agua que tienes que ir conectándola para que vaya del punto a al punto b si hemos jugado esto a varias veces hay muchos juegos de esta vez se conecta ahí está se cierra el circuito y pasa la energía del punto a al punto b con eso supongo que eso lo vamos a utilizar muchas veces en el juego porque va es como una especie de acertijo y aquí no lo presentan este fue muy sencillo obviamente habrá unos mucho más complicados ok ok nos querían dar nos querían dar chamba bueno bueno pues después de haber hecho este este rompecabezas vamos a continuar ahora dice que vayamos al hotel bien el hotel es donde donde estaba el callejón de hecho el callejón está al lado del hotel aquí tenemos mucho que perder de tiempo por lo que se ve mucho que hay muchos personajes hay algún que otro tironcillo a ver el hotel está ahí entonces yo supongo que tenemos que ir por pues por esta escalerita de acá como una especie de de entrada si aquí está cubo de basura cubo de basura ordinario novelista bueno vamos a ir a vamos a ir derecho aquí este no este no nos da ninguna cosa bueno digamos que se puede se puede uno perder bastante y dar bastante lore al al tema miren qué bonito está grandioso yo creo que hablo demasiado les voy a recordar que el juego se puede jugar con el idioma tanto en inglés yo lo pongo en inglés porque estoy más familiarizado con el inglés pues me parece más más normal y aparte está muy bien muy bien doblado pero también lo podrían escuchar en coreano y en japonés podría ser que en japonés también estaría interesante pero ya también tendría que estar prestando un poquito más de atención al texto no sé lo pueden ustedes elegir miren es lo que está comentando lo que comenté antes que algo había en la habitación donde estábamos en la guardiana de hecho ya ven que nuestro personaje Blue el traza caminos como que al irnos hizo una miró hacia atrás y así puso una una actitud como de aquí hay algo raro como que había algo que los estaba observando está haciendo la broma de que es el hombre de que era el hombre invisible bueno pues ahora vamos a ir a pues al hotel vamos a ver si podemos descansar y a ver qué es lo que lo que nos depara el día siguiente aquí es muy sencillo aquí ustedes vayan siguiendo lo que son las las misiones y pues ya van a ir ven aquí lo que les dicen si quieren pueden salir e investigar la ciudad pero no creo que ahorita vamos a ir a descansar y a y a que siga la historia muy bien bonita 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 habitación todo lo que sea esto ojear ojear libritos material de lectura obtenido hay mucho olor hay mucho muchísimo muchísimo a ver descansar qué es esto investigar qué es esto ok es un armario como a ver qué es esto no importa a ver a ver esto está medio extraño voy a entrar en el armario a ver se puede ok pues ya estamos dentro del armario vamos a seguir el texto a ver qué a ver qué ocurre está raro no a ver a ver a ver pasitos tocaron qué cosa más rara o sea me han dado algo miren por hacer esto del armario me han dado esto un objeto valioso órale bueno fíjense es como una especie de secreto y me dieron 20 monedas bueno qué es esto mira con cole adolescente ok entonces el propio estelarón es el que le habla a la guardiana ahorita nos ponen ahí que estamos es como cuando era adolescente oye eso está interesante o sea que puede ser que la está como la está protegiendo o sea está esclavizándola oye eso está muy cool eh a ver vaya vaya o sea básicamente nos acaban de traicionar es lo que estoy pensando bronia era la que estaba cuando era la hija de cocolia bronia es la hija de la guardiana es la que estábamos hablando en el y es esta de aquí abajo ok 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 vamos a tener que luchar contra ellos el diseño me encanta es un diseño muy tipo ciberpunk no ciberpunk más bien steampunk no ciber sino steampunk es diferente básicamente está diciendo que viene a arrestarnos increíble nos han traicionado la estructura del juego parece que puede ser infinita eh si tienes el concepto de los planetas cada vez que hay un planeta nuevo o simplemente una actualización pues mira tenemos mundo nuevo miren van a intentar huir de la de esta emboscada corriendo hacia el hacia el callejón ah va a hacer un 3-2-1 no? vámonos van a disparar que anda bueno pues hemos escapado pero a poco no van a ir hacia ahí ellas o no? osea van a seguirnos no? es lo que esta diciendo básicamente van a seguirnos no? es lo que esta diciendo ah que cool bueno ahora estamos dentro del callejón este que esta bloqueado que supuestamente va a estar lleno de monstruos no? freedom por poquito porque seguramente te van a seguir dentro de un rato muy bien nivel trazacaminos 9 hay que subir el nivel de trazacaminos el nivel de trazacaminos es el nivel general que tenemos en el juego no el nivel de los personajes es el nivel nuestro como jugador y eso hay que tener cada vez que lo subamos también nos sube las estadísticas osea es muy importante bien aquí tenemos que ir tenemos que salir del callejón eso es lo que nos esta diciendo obviamente ahí esta es lo que me imaginé va a estar plagado de monstruos venga bueno primer enfrentamiento ven estamos utilizando a ese personaje a pela aunque ni siquiera es de nuestro grupo esta cool eso me gusta esta bien obviamente ahorita no tendría mucho sentido porque pues ahora es como que es nuestra enemiga pero bueno vamos a ponerlo la vamos a usar venga venga este va a ser facil bien ok nivel 20 monstruo bien esto es una simulación osea el nivel que hay ahí aquí es nivel 20 allí también hay más monstruos pero antes de ir a ver estamos aquí vamos a ir hacia aquí a esta cosa para que nos recupere un poquito la energía y vamos a ir a atacar al al monstruo de nivel 20 dice yo creo que si podemos ahí esta el ancla del espacio para que nos recupere la energía y vamos a quitar a a ver esta la formación aquí vamos a quitar a esta personaje pela la vamos a quitar la sacamos del equipo y vamos a poner a aquí podemos poner a la roquera a ver serval es que está muy cool de momento es uno de los personajes que me gusta gustando está cool como ven los personajes no le tenemos mucho mucho nivel poco a poco hay que ir subiéndolos pero claro no necesitamos jugar y hacer batallas para poder conseguir los libros y la experiencia para la experiencia para subirles la experiencia aquí estos son unos textos si quieren ustedes leanlo ahorita vamos a ir un poquito más a al grano huargos los huargos son los perros estos grandotes del señor de los anillos huargos creo que son si estoy confundido perdónenme creo que si no es algo así como muy bueno enemigos muy poderosos nivel 20 es es débil al hielo así que puede ser una buena opción a ver vamos a ir ya tenemos la ulti de los 4 bien protegemos a a a blue no tengo para hacer ráfaga así que golpe da muy poquito y no puedo correr intentarlo de nuevo hacemos poco eh hacemos poco daño todavía hay que subir el nivel de los personajes pero ya ah buen golpe e incluso con el escudo ya me está quitando vida venga se puede voy a protegerlo un poco más porque parece que ven que le va a ir quitando el fuego vida buen golpe buen golpe la van a está muy 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 bajita de vida Sheila no creo que se llama no ay no me acuerdo como se llama esa persona a ver voy a lanzar una definitiva porque es es débil a a este ataque venga la ulti de ella ajá hay que hacerlo porque igual nos la nos la eliminan antes de que pudiéramos lanzar el ataque vamos a protegerla vamos a protegerla está bien está bien son son muy interesantes estas estas peleas y se quedó a nada venga venga estos son rápidos venga estos son rápidos perfecto igual no hacía falta para gastar la definitiva pero ahí está ah que son dos híjole venga vamos a lanzar la ulti para congelar a todos a ver a ver a ver vamos a protegerla vamos a protegerla mucho porque tiene a un golpecito y la nos la eliminan va a ver . . . . también a los otros Ups Ups a ver ellos dos tienen debilidad ante ante él pero primero vamos a intentar eliminar a éste y no protegerme a mí eso es pues tenemos dos personajes con muy poquita vida estaría aquí no tenemos ulti podemos lanzar el eliminado una definitiva no estaría mal de él no le quitamos mucho bueno qué bueno que me puse el escudo él no la tiene el escudo y también le quitaron mucha obvio estamos gastando todas las definitivas pero es que es un enemigo muy poderoso venga ya queda poco por si acaso no le quitamos nada prácticamente tampoco le quitamos venga ahora ya wow si eran poderosos si era un enemigo bastante poderoso bueno estos enemigos aparte que te dan cosas ahora te desbloquea bueno ya puedes pasar a ganar lo que pasa es que el enemigo que se puede Dana ha agarrar el cofre de cuantioso escudo 60 bueno interesantes cosas nos han dado bastantes bastantes cosas bonitas no vamos a conseguir una vez encontramos la salida del del callejón nos recuperamos un poco de energía aquí y ahora vamos a ir por el lado de aquí abajo exacto bueno aquí tenemos lo de la simulación pero ahora no lo voy a utilizar ahorita yo creo que está no sé si luego podremos volver otra vez aquí al callejón a ver este enemigo nivel 12 no pues este este es normalito si hemos vencido el del nivel 20 eso tiene que ser mucho más fácil venga darle bueno no está mal no le no le quito mucho a ver bueno se muere solito este casi pero no buen golpe pues le lleva un golpe a ella creo que se llama serta puede ser serbal serbal más o menos me voy aprendiendo los nombres venga otra vez vamos a a recuperar la energía y avanzamos ya más o menos me voy encontrando que me tiene los nombres de varios personajes no bueno 7 de marzo obvio dan hen también pero a veces se me olvida serbal este es la guitarrera la rockera bueno aquí a ver ahí hay enemigos aquí que hay ok esto es esto abre la puerta mira aquí había un cofrecito bien será un interruptor para abrir el le acabo de dar mal bueno pues ya me lo gasté ya ni modo ah no si si tenía ah no no tenía le dije con el normal bien este ya ven vibra porque tiene debilidad a ese tipo de ataque que tiene el personaje bien esta si fue fácil a ver a ver un cofrecito tenemos que evitar el conflicto pero no nos deja pero no nos deja usarlo no esto así entonces hay que ir por otro camino este si nos va a dejar a ver hay que activar la abrir la puerta activando ahí está mira esto era lo de antes lo que hicimos en el taller ahí estos son sencillitos ahora perfectísimo vamos ahora mismo a a por el tesoro cuantioso y a enfrentarnos a este nivel 12 pues no vamos no vamos mal vamos bien vamos muy bien seguramente vamos a tener algún tipo de muro y me voy a explicar con lo de muro porque estamos avanzando muy rápido en la historia así que va a haber un momento en el que nos digan que no podemos avanzar más hasta que tengamos un cierto nivel eso suele pasar mucho en estos juegos sobre todo este tipo de juegos tipo Genshin Impact etcétera etcétera vamos a protegerlo vamos a proteger a Blue es para evitar que tú en una tarde te puedas terminar el juego de hecho ellos ya antes de lanzar el juego ya tienen contenido para muchísimo tiempo y lo tienen estudiado para más o menos que tanto tú puedas avanzar sin sin que llegue un momento en que dejes de jugar bueno pues bastantes cosas aquí hay algo ¿qué fue? ok un papelito si fuéramos para allá ¿nos enfrentaríamos a ellos? ¿o no me dejaría? ¿cómo ven? no, no, no vamos a hacerlo ¿verdad? ¿cómo ven? ¿o sí? encuentra la salida vamos a por este que es el que tenemos que ¿qué está haciendo? se ve que es el camino que hay que seguir ahora bueno, estos no creo que nos vayan a resultar muy difíciles vamos a hacer uno este en el que le da tres yo creo que este van a ser fáciles vamos a proteger un poco a Blue por si acaso vamos a ver uno para que dé a los tres a la vez bien bueno, un golpe de su parte ya bueno, este fue fácil yo creo que ya tenemos que estar cerquita del final del callejón a recolectar todo lo que se pueda mira, perfecto otro cofrecito sí, yo creo que este es el final ya a ver sí esta no tiene interruptor ok ok lo de siempre abre el inventario para ver los consumibles ah, ok aquí te enseñan a usar consumibles son objetos como su nombre indica son consumibles que se gastan y los puedes utilizar para antes de las de las peleas tenemos estos puños de ira puede ofrecer aumento ok aquí hay que ir lo vamos a usar porque es lo que lo que nos dice que usemos este por ejemplo nos da un aumento de 5% en el ataque básico y 170 más de de salud ya tenemos estos otros objetos podríamos usarlos pero no ahorita yo creo que máquinas sintetizadoras multiusos ah, bueno si damos a la tecla U nos sale el efecto de lo que tenemos ahora mismo usándose ah, muy bien y de hecho aparece un iconito ahí bueno nivel 3 ah, chinten acuérdense que tienen que hacer el golpe ya, vamos a ver cuando ya tienes el círculo rojo en el enemigo si lo dan antes no lo hemos llegado no llegamos bueno muy bien muy bien a ver vamos a proteger vamos a intentar no gastar no gastar las definitivas de los personajes muy buen golpe ah, ya está ya con esto muy bien venga, ya está ahora sí lo activamos ah, mira en automático no tenemos que hacer acertijo bueno vamos pues ya hemos encontrado creo que la salida del a ver, por acá es por donde es por aquí eh no, nada es por acá por acá a lo mejor había algo por ahí pero bueno no tengo intención ahorita de ir de exploración bien aquí nos vamos a curar y ahí ahí está es el fragmento oh, no lo dejan oh oh tenemos que pelear con ella, ¿no? a ver a ver a luchar ya me imaginaba bueno pero no aparece ella a ver vamos a guardar las definitivas eh venga, los tres vamos a proteger vamos a ir poniendo escuditos para ir protegiendo uh, ya no tengo bien, bien que bueno que le puse el escudo pichín pero a mí me está dando a ver este es este es débil ok cualquiera de los dos da igual mi misma perfecto está haciendo daño con el tiempo punto muy bien no quiero gastar las definitivas todavía hey ahora sí vamos a por ella a ver a ver a ver qué tal porque tiene pinta de ser bastante complicada a ver el de la izquierda hace debilidad a Gen pues ya ven la barra de arriba no venga vamos a intentar poner la definitiva de ella para congelar a los tres y ahora vamos a ir a por quién a por él estoy pensando pero venga los tres 95% todavía de vida vamos a ir protegiendo a ver a quién a él que ya le han hecho daño o a Blue a Blue aquí te lo juegas porque igual a lo mejor el ataque va por va por para para el otro y pues venga antes de que nos hagan daño vamos a utilizar la definitiva con él bueno le quito un 7% no está mal ahora un 3 buen golpe estamos casi muertos vamos a tener que proteger mucho a a Van Henn venga ulti que cool pues fíjate que no sé a protegerlo a protegerlo necesitamos pociones o necesitamos a alguien que dé curación no solo escudos uno de escudos uno de curación y dos de daño estaría estaría bien y Shin con todo a quien a él no sé si vaya a traer más a ver no parece que no parece que traiga de momento más más soldados Dan Henn es el que tenemos muy bajito de vida al menos que le dé tiempo a juntar otra vez para hacer su definitiva ah si trae si trae oh oh puso una ulti wow ese si estuvo bueno se dolió verlo tenemos ulti de ella exacto aquí no hay que guardar cosas venga venga protección otra vez a quien a quien a mi porque estoy muy bajita 45% de vida de Bronia 43% ahora bueno si no nos mata algún personaje es posible que pudiéramos vencer wow voy a hacer la ulti de Henn exacto va bien va bien va bien 35% bueno ahí seguimos muy bien en poner nuestro nuestro escudo 40% no está mal oh que bonito eso tenemos la ulti de de Serval yo creo que la vamos a lanzar antes de que antes de que nos la eliminen vamos a lanzarla bueno al menos eliminamos a este tenemos que protegerlo mucho a Dan Hens vamos a protegerlo exacto lo que quiero es que no nos lo maten y más o menos parece que con esa estrategia de ir dándole el escudo no le llegan a hacer tanto daño venga vamos a lanzar la ulti de ella 20 20 no va mal va bien va bien va bien bueno venga venga se puede vamos bajando poquito a poquito no no es mucha la el estamina que le quitamos pero poco a poco viene la vida de 7 de marzo ahí está de hecho ya terminamos con ella obvio a ver 10% ya no tenemos protección igual con no todavía no tenemos la ulti de Dan ni modo bien 4% solo ya tenemos ulti perfecto vamos a tirársela un 3% y con la ulti la matamos o no se queda 1% ah ok 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 no la podíamos eliminar ya ya pero si ganamos si ganamos que poder secreto poder secreto poder secreto que poder secreto que onda que onda que onda bombas de humo ah ese era el ladrón de antes no ok entonces nos está salvando o sea rescatando que onda esto es como una especie de recuerdo primero fue la puberta y luego fue la joven lo que te están diciendo es que el estelarón se la se posesionó de cocolia desde bien jovencita es como donde estamos o sea nos han llevado ok ok ya lo voy entendiendo nos salvó de esa pelea y a nosotros tres y a Brolia la mala a los cuatro nos han llevado al al mundo inferior a los subterráneos que es donde de donde son ellos ok y ahora estamos en estamos despertando y estamos como en una enfermería ¿no? ok clínica de Natasha buen momento para terminar el vídeo como siempre digo es un placer un honor tener en su casa en su canal si les gusta darle like suscríbanse es gratis yo se lo estaría agradeciendo de corazón y aquí nos vemos en el siguiente vídeo saludos gracias